En estos presupuestos, más allá de los cambios que comentamos a principios de esta legislatura y que tienen que ver con el cambio en las competencias bajo el paraguas de la Consejería, hemos observado escasos cambios. Y, desde luego, le puedo decir que no miramos las medidas tampoco al peso, no miramos exactamente cuál es el peso en cuanto a ese presupuesto en relación al conjunto del presupuesto general del Principado, que, como antes avanzaba, ronda aproximadamente un 3%. Llama la atención, a pesar de que hablamos solamente de los presupuestos de este Principado de Asturias para esta Consejería y para el próximo año, no hablar de los problemas fundamentales de la industria en Asturias ni que se haya hablado desde la intervención inicial, ni tampoco quizás ha sido posible a lo largo de las preguntas que hemos formulado, precisamente por esa acotación de los problemas fundamentales que tiene en este momento la industria y que pueden tener un impacto gravísimo sobre nuestro empleo y que tienen que ver con las industrias electrointensivas, pero que tienen que ver también con otras cuestiones que están sobre la mesa. En ese sentido, nosotros y nosotras seguiremos insistiendo, a pesar de la oposición por parte del Gobierno asturiano y del resto de grupos en la Cámara, a excepción de Izquierda Unida, por la necesidad de tener contratos de permanencia con las empresas que se asientan en Asturias y que reciben ayudas públicas desde las Administraciones a todos los niveles. Antes decía la directora del SEPEPA que este servicio es un gran instrumento. Yo añado que lo es por la labor de las personas que trabajan en el servicio y también por el presupuesto con el que cuenta, que es más de tres cuartas partes del presupuesto de la Consejería de Empleo. Pero, fíjense, yo le puedo decir que esa importancia no se la han dado los gobiernos del Partido Socialista hasta la fecha. Yo no sé si ustedes lo harán de manera diferente, pero yo le tengo que decir que los problemas que antes le mencioné son solo la punta del iceberg de los problemas que están sufriendo personas desempleadas simplemente por asistir a cursos de formación, cuando van a recibir orientación laboral. No se está dando, ni muchísimo menos, un buen servicio. Antes se lo decía. Hablábamos de las personas que no recibían becas de transporte en meses y que tienen que abandonar esa formación porque no se lo pueden permitir. Es decir, hace unos meses, en el verano, nosotros denunciábamos cómo personas participantes en un taller de empleo en la Fundación Metal estaban teniendo problemas porque no estaban percibiendo sus salarios desde el inicio del taller en abril, y hablábamos de agosto, y se les adeudaban todas las mensualidades entre ambas fechas. No habían recibido los recursos materiales básicos, como son fundas de trabajo, camisetas, material informativo, que es fundamental para publicitar precisamente esos cursos al inicio de esos talleres de empleo. En ese caso hablábamos de un taller de empleo. Antes le decía, sí, esa ley de contratos es la excusa que se está utilizando para no tener ascensores en un centro, para no poder hacer fotocopias en el centro de Gijón porque no se puede reponer un tóner. Eso está pasando. Y eso está pasando en centros propios que, insisto, antes los cursos que se realizan ahí se iniciaron con un retraso. Se iniciaron en junio de este año. Y yo les pido que, de cara al futuro, adquieran el compromiso que tampoco ha habido hasta ahora de impulsar los centros propios frente a los centros colaboradores, que, por cierto, ya conocen su programación para el año próximo. Mire, espero y deseo que, efectivamente, esa intención del SEPE de impulsar la acción de la orientación como parte esencial de los servicios públicos de empleo sea una realidad próximamente, porque no podemos tener, y siento decirlo así, a personas de la bolsa del ente tributario haciendo orientación a personas desempleadas en Asturias. Además de eso, cuando hablamos de reactivación económica y fondos mineros, a mí me hubiera gustado y esa pregunta no se me contestó. ¿Qué pasa con los fondos mineros? Aquí ya hay dinero. Que este año están repartiendo. ¿Qué pasa con la falta, yo creo, que hay de coordinación y con el riesgo de que se pierdan parte de esos fondos mineros en este año 2019? Y yo les hice una pregunta muy específica que no recibo respuesta en relación, por ejemplo, a pajares y a fondos mineros que ha salido en prensa recientemente. Sobre economía social, lo hemos dicho siempre, es necesario impulsar el cooperativismo y hacer un especial esfuerzo en el mundo rural. Y si pedimos esas medidas para el emprendimiento colectivo, poniendo el foco específicamente en el medio rural, es porque sabemos que está siendo muy difícil llevar adelante proyectos de cooperativismo por la falta de apoyo y consideramos esencial impulsar la economía social porque creemos que genera cohesión social, territorial, igualdad, desarrollo local y que crea, además, un empleo de calidad. Antes hablé de la brecha salarial. Para nosotros es fundamental implementar medidas de verdad que supongan un cambio y el compromiso de todo el Gobierno y, en especial, de esta consejería para combatir precisamente esa brecha salarial. Y estos presupuestos pueden ser mejorados y pueden ser mejorados para ponerse de lado de los trabajadores que pueden estar a punto de perder su empleo en la industria, de las personas que deciden emprender en el mundo rural, de las mujeres que sufren la brecha salarial y de tantas personas en situación de vulnerabilidad que, además, añaden una situación mucho más sensible cuando, desde los servicios de empleo, no se cumplen tiempo y forma con los compromisos que se adquieren. Gracias.